Hace 23 días que recibió una llamada a su teléfono celular solicitándole 800 nuevos soles para dejarlo tranquilo y no hacerle daño a su pequeño hijo y a su madre. Posteriormente las llamadas fueron más frecuentes, hecho que preocupó a este joven padre de familia, quien denunció en la División de Investigación Criminal. Según dijo, recibió advertencias y que tome algunas medidas de seguridad, ya que podría ser cierta las amenazas o simplemente podría tratarse de delincuentes acostumbrados a sacar dinero a incautos. Quizás 15 días, fue un 5 de mayo, que llegó a mí pidiéndome 800 soles, si en caso no lo... me dijeron en realidad, tú llamas Pedro, ¿no? Y más abajo decía, tienes que depositar 800 soles y la cuenta te daremos en transcurso de los días, y si no cumples con esto, tu madre y tu hijo serán secuestrados y golpeados. Y de ahí sucesivamente, yo todo pensaba que era una broma, que alguien me está haciendo una broma, pero poco a poco, al segundo día también llegaron, llegó, quedan 19 días. Así, en transcurso de todos esos días me llegaba, quedan 17, 16, 15, 14, 13, hasta que ya es, hasta el viernes que ha pasado, me dijeron que te quedan 6 días. Y el sábado me dijeron que a 5 días, y ayer domingo no llegó ningún mensaje, pero me están dando ya las características, o sea, como que me tenían vigilado. O sea, me dicen, sí, tú sales en las noches y tienes una moto lineal, y te estamos persiguiendo. ¿A qué te digas eso, Pedro? Yo trabajo en Tragamoneda. ¿Ya? ¿Has tenido algún problema en alguna oportunidad en algún momento? No, con ninguno de mis compañeros, me llevo bien con todo. ¿No sabes de dónde estaría viniendo todo esto? No, precisamente, no tengo idea. ¿Cómo lo tomas esto? ¿Ya has denunciado en la comisaría, en la policía? Sí, me fui a denunciar a la policía ese día mismo, el día que me llegó el primer mensaje. Pero la policía me dijeron que no, ¿cómo se dice? No, puede ser una broma. Me dicen, pero tienes que tener cuidado, pero, pero tú sabes, ¿no? Aunque se trata de una broma, o sea, jode, que te digan que a tu hijo y a tu madre le van a hacer algo. O sea, siempre, siempre, este... ¿No has asentado ninguna denuncia? Sí, está mi denuncia, está en... En otro momento, Pedro Carina dijo que es casi imposible hablar con los presuntos extorsionadores, debido a que el número que figura en las llamadas y mensajes que ingresa a su celular se mantiene apagado. Dejó un mensaje de voz, sin embargo, al día siguiente recibió otra llamada intimidatoria. El joven padre de familia se encuentra preocupado debido a que el plazo que le dieron los delincuentes ya está por vencerse. Pero públicamente dejó otro mensaje a los autores de las llamadas y mensajes. Sí, he devuelto este... Sí, he devuelto, he llamado, le he dicho, pero no le he llamado a mi celular, le he llamado al teléfono público, le dije, oye, oye cabrones, piensan que tengo plata, estamos huevones, yo no les voy a depositar nada. Y de ahí me decían... ¿Pero se te escucharon? No, 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 apagado, pero... ¿Dejas ese mensaje o...? Dejé mensaje de voz, pero el 14, el 17 de este mes que ha pasado, yo me he logrado comunicar con ellos, me dijeron, aló, y se escuchaba que ellos me están escuchando. Yo hablé todo, les mandé a la concha a su madre, así, o sea, les traté de la peor manera. Y al segundo día llegó un mensaje que, oye, o sea, te crees vacancito, ten cuidado con tu boca, pero mejor ni denuncias a la policía, me dijeron, porque para nosotros es igual, igual te vamos a perseguir. Es lo que me dijeron. ¿Ya? Y ya, y anoche, me llamaron en eso de las 9 y 45 me llamaron, pero solo me timbraron, pero mensajes ya no me mandaron. Pero como te digo, pues, el plazo ya se va a vencer. ¿Eso te preocupa a ti? Eso me preocupa, ¿qué va a pasar? Claro, imagínate, es más, es más, te digo, en mi trabajo, este, yo me estoy quedando en el mismo turno por mi seguridad, ¿no? Imagínate que cuando, en mi trabajo es que rotamos en tres, en tres turnos. Imagínate cuando trabajo de noche, que la cólera a ellos que no deposite, me matan, o le hacen algo a mi hijo cuando está yendo al jardín, porque mi hijo no está yendo al jardín. ¿Te dieron ya el número de cuenta? No, todavía, me dijeron que me van a dar ese día mismo, ese día que cumple la fecha. ¿Estás dispuesto a hacer el depósito? No, ¿por qué? Porque yo no tengo que dar ningún dinero, que trabajen si quieren plata, que están huevones. No, yo no tengo por qué dar ningún dinero, solo que me preocupa mi hijo, ¿no? Porque mi hijo dice al colegio a donde que ellos viven. Es más, yo tenía que mandarle a mi mamá de viaje por su seguridad. No, yo tenía que irme a mi mamá de viaje por su seguridad.